Hola mis amores, ¿cómo están? En la tarde de hoy, una vez más, les vengo a mostrar todo el proceso de esta construcción, la cual se está remodelando con el fin de organizar todo lo que viene siendo una parte mi habitación y la otra en el área donde yo voy a estar con todo lo que viene siendo mis herramientas de trabajo y todo lo que estoy haciendo hasta ahora. Entonces, acompáñenme, miren, bueno, antes que cualquier cosa les digo. Esta es la cerámica que va a estar llevando el piso como tal. Y esta, esta que está acá. Bueno, este es el pegante porque la verdad es que hay que pegar bastante cerámica. Tenemos un juego de baño que es este que está aquí, el nuevo también. Esta cerámica que está aquí la escogí para las paredes del baño, ¿ya? Y, bueno, esta también es para las paredes del baño. Esta que está aquí no se ve muy bien, pero esta que está aquí es del piso del baño, ¿ya? Obviamente, todo lo que va a ser mi cuarto es de aquí, de la mitad hacia allá. Y lo que es la parte donde yo voy a estar trabajando es de aquí hacia acá. Entonces, acompáñenme acá, no sé si recuerdan. ¡Ah! Otra cosita. Miren. Miren. La luz que les mostré que había. Ahí está, ya está instalada. Vamos a instalar otra que está acá. Aquí está el huequito disponible. Esta que está aquí prende azul, violeta. No sé cómo se le... Sí, este es como una luz violeta, algo así. Vengan y les muestro. No sé si recuerdan en un video anterior donde yo estuve tumbando las paredes porque también quise ser partícipe de esta remodelación. Es algo que siempre he soñado, que me he imaginado. Y bueno, gracias a Dios se está cumpliendo. Paso a paso, ahí vamos. Entonces, estaba tirando las paredes. Yo ayudé en eso. ¿Y qué creen? Ya hoy las paredes nuevamente están levantadas con más fuerza. Entonces, vengan y les mueren. Miren. Miren esto. Obviamente estas paredes llegan hasta cierto punto. Se va a poner resto de láminas de Eterni. Y esto también va a estar enchapado. Esto va a ser el baño aquí. Todo esto en sí va a ser el baño. Aquí va a estar donde hacemos el 2. De este lado van a dividir en vidrio. Va a llegar hasta acá. Y en este espacio va a quedar lo que es la ducha. ¿Ok? En este otro lado, aquí va a estar el lavamanos. Y en esta esquina de acá va a estar instalada una motobomba, que es la que nos va a estar bombeando todo el tiempo. Recuerden que aquí son dos partes. Está el lado de allá y el lado de acá. Entonces, hasta donde ven, mis amores, esto va a quedar divino. Gracias por acompañarme en este recorrido.